Juancito y Brenda, la alegría sigue, pasión musical, ¡dice! ¡Safateo! 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 ¡Sí! ¡Qué bonito se baila ahora! ¡Una vuelticita, vueltita, vueltita! ¡Una vuelticita, vueltita, vueltita! ¡Una vuelticita, vueltita, vueltita! Pero antes me hablas de y de carajo, porque los demás te va Eres un cobarde, te digo en tu cara Tienes miedo a dejar de perderme Tengo que olvidar un maldito cariño Pero me lo pagará Cuesta y no me deja, pues te quiero Que se acerren tu castillo Tienes miedo a querer tocarme Tienes miedo a besarme La verdad es que la mora Tienes que adiciarme, besarme Mis labios para ser tu amor Una headache, bожеis Mucho pareciera ahora Mi derrotada tu country uma vez Mucho pareciera ahora Mi derrotada tu Messi una vez Bueno, ella sí ¡Sí! ¡Ah! ¡Ey! Donde está la Novelvin Cuando hay una néglida Arriba, arriba Vamos bailando Un besito por aquí Wesito por allá ¡Así lo ponen aquí! ¡Así lo ponen aquí! ¡Qué rico! ¡Qué sanguína rica! ¡Mario Cholín! ¡A dúo con Daddy Juli! ¡Sí! ¡En el bajo Cristian! ¡Ya volvió la mancha! ¡Ahora! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Ahora! ¡Yo Quienes Cobar! ¡Me vas! ¡Ahora sí! ¡Que rames, rames, te quito carajo! ¡Porque no te vas, te vas! ¡Eres un copa, me pedido en tu tierra! ¡Tienes miedo, déjate! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Que rames, rames, te quito carajo! ¡Porque no te vas, te vas! ¡Eres un copa, me pedido en tu tierra! ¡Tienes miedo, déjate! ¡Ahora dime, dime, traicionero, chonero! ¡Ahora quieres que un primer macho de tu mano se estande esté feliz! ¡Sí! ¡Si quieres bailar, no joder, ya mismo llame ese placer! ¡Disfrutamos de mi ausencia, carajo, a sacerdote un castigo, amor! ¡Disfrutamos de mi ausencia, carajo, a sacerdote un castigo, amor! ¡Vamos, vamos, chica! ¡Los hombres, los mujeres! ¡Los mujeres! ¡Todas las mujeres bailando, bailando! ¡Todas las mujeres gozando, gozando! ¡Parece que falta! ¡Vamos, vamos, chica! ¡Los hombres! Todos los varones, bailando, bailando Todos los varones, bailando, bailando ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Ahora! Písalo, písalo, así Písalo, písalo, así Písalo, písalo, así ¡Sí! ¡Qué bonito! Te voy a olvidar, maldito cariño Pero me lo pagarás Te voy a olvidar, maldito cariño Pero me lo pagarás Te voy a olvidar, maldito cariño Eso será tu castigo ¡Cómo cantamos todos! ¡Como tiradora! Te voy a olvidar, maldito cariño Tienes que adiciarme, besarme Que es la fiesta de ser un mundo ¡Ahora! Yo te voy a olvidar, maldito cariño Que es preciosa, puja de mí Se ve mejor, ¿no? Yo te voy a olvidar, maldito cariño Que es preciosa, puja de mí ¡Para que vente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedes, puedes ser así! ¡Sí! ¡Losito Mamadi! ¡Ay, este mes al verano! ¡Esta tarde bailamos lo mejor de lo mejor! ¡Cosito Escobar! ¡Cosito Salís! ¡Como decimos ahora! ¡Gira que gira! ¡Tu bollerita! ¡Gira que gira! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Ahora! ¡Una buenbecita! ¡Una buenbecita! ¡Una buenbecita! ¡Sí, sí! ¡Vamos a cantar todos juntos! ¡En la huida! ¡Ahora! ¡Qué triste lo nuestro no sólo tiempo para vernos tú! ¡Pero no sólo la casualidad! ¡En la huida! ¡En la huida! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué triste lo nuestro no sólo tiempo para vernos tú! ¡Como no! ¡Pero no sólo la casualidad! ¡En la huida! ¡Ahora la mujer es! ¡Ruego! ¡A los tres minutos de separarme te empiezo a extrañar! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú, allá! ¡Yo aquí tengo recuerdos imposibles de gozar! ¡Vamos a cantar todos! ¡A los tres minutos de separarme te empiezo a extrañar! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú, allá! ¡Yo aquí tengo recuerdos imposibles de gozar! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Así! ¡Yo aquí de Escobar arrasando con todo! ¡Para que bailes! ¡Para que goces! ¡Para que bailes! ¡Qué bonito! ¡Y levantamos las manos arriba del bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡Mira cómo baila esta tarde, señores! ¡Lo más antes! ¡Sixixto Papáni y David Macachi! ¡¿Cómo gozas?! ¡Sí, sí, sí! ¡El win! ¡Hitonía! ¡Un abrazo! ¡Familia Cachi! ¡Cantamos todos! ¡Ouise! ¡Eres mi esencia, serás mi olvido, mi parte, mi corazón! ¡Nunca me doyó nada, tanto y tanto, por dentro lloro por mí! ¡Eres mi esencia, serás mi esencia, serás mi olvido, mi parte, mi corazón! ¡Cantamos todos! ¡Familia Cachi, serás mi esencia, serás mi esencia, serás mi esencia, serás mi éxito! ¡Familia Cachi, serás mi esencia! ¡Sixixto Papáni y David Macachi! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué rico! ¡Vamos arriba! Con la gente maravillosa de votos de Virgen de Azucar ¡Villacora! ¡Hoy estamos de fiesta! Que triste de nuestro no sobra tiempo para verlos tuyo Pero no suelto la casualidad para encontraros un amor Que triste de nuestro no sobra tiempo para verlos tuyo A los tres minutos de separarme te empiezo a extrañar Tú y yo aquí tengo recuerdos imposibles de posar A los tres minutos de separarme te empiezo a extrañar Tú y yo aquí tengo recuerdos imposibles de posar ¡Todo! ¡Púbete! ¡Púbete! ¡Así! A veces zapateo la putera se mueve o no Se mueve o no ¡Ahora! ¡Zapateo! 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 ¡Qué rico! ¡Docito, mamá! ¡Ahora! ¡Gira, que gira! ¡Qué pollerita! ¡Gira, que gira! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué rico! ¡Yo sí te estoy! ¡Renvió! ¡Sonido! ¡Y un salario! ¡Auce! ¿Para qué más? ¡Mira esa pura mentira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Porque somos! ¡Acción musical! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora quiero ver, pues! ¡Quiero verlos a todos ahí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Míndanos aquí! ¡Nesto vale! ¡Descansa! Me quisiera preguntar ¿Dónde está el bloque más alegre? ¡Que levante la mano arriba! ¿Quién está ganando esta tarde? ¡Sí!